Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar, Dios, Chamorro, te va a llevar. Desde a oeste, vamos, León, a escuchar. Un programa inusual volará. Ya estamos volando en este viernes 3 de mayo. Muy buenos días. Estás en Radio Marca León 100.6. Comienza Cazurrines Morning Show. Sabías que Dentomedic, además de cuidar de la salud de tu boca, ayuda al deporte. Dentomedic patrocina el equipo ciclista femenino en el CAT. Unas campeonas en su especialidad. Igual que Dentomedic en la suya. Ortodoncias, endodoncias, trasplantes, blanqueamientos y mucho más. Especial cuidado con los niños con protocolos de atención especiales. Dentomedic. Dentomedic. Veinte aniversario. En León, Calle Ramón y Cajalonce. Estamos también en Benavente y Ponferrada. Teléfono 987 27 08 81. Dentomedic. Queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te acerca las noticias del día. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Veinte años cumplen ya las clínicas dentales Dentomedic de León, Benavente y Ponferrada y con ellas vamos a conocer las noticias del día. Miguel Robles Montero, buenos días. Buenos días, Oscar. El plan de accesibilidad en Acera se centrará en 47 calles de 19 barrios. La actuación tiene un presupuesto de 66.111 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, aunque sigue pendiente todavía que la Administración Municipal licite el contrato. Adolescentes leoneses. Las inquietudes de los adolescentes y su rechazo a la violencia de género centraron la mesa Debate sobre Adolescencia y Violencia de Género que se celebró ayer en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, organizada por la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, para alumnos de sexto de primaria y de la ESO de varios centros escolares de la ciudad. Deudas judiciales. Gersul busca 26 millones de euros para pagar sus deudas judiciales. Además, tras cuatro años sin presentar sus cuentas, el Consorcio para la Gestión de Residuos también ha dado luz verde a su presupuesto para este año 2019 por valor de 44 millones de euros. Casas de acogida. La Junta destina un millón para las casas de acogida y centros de emergencia para la violencia de género. Un total de 485 personas fueron atendidas el pasado año en estas casas y centros. Son 11 las entidades que forman parte de la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León. ¿La Montaña Oriental? La Montaña Oriental tiene casi dos pensionistas por cada trabajador activo. El envejecimiento y la despoblación dispara el grave problema de la zona norte de la provincia de León con prácticamente los peores datos de España. En la provincia de León solo existe 1,09% de trabajadores por cada pensionista. Es decir, 153.068 afiliados por 139.787 perceptores de prestaciones. Accidente. Una persona ha resultado herida después de que el vehículo que conducía se haya chocado contra una farola en la rotonda de la avenida Reyes Leoneses junto al Auditorio de León. El suceso ha ocurrido en torno a las 21 horas de ayer jueves y al lugar acudieron el servicio de emergencias 112 además de una unidad de la policía local de León. ¿Desaparecido en Astorga? Desgraciadamente hayan muerto al nonagenario desaparecido en Astorga. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hallado este jueves el cuerpo sin vida de Pedro, el hombre de 99 años que desapareció este domingo en Astorga, según confirmaron fuentes de la subdelegación del gobierno en León. ¿San Andrés? San Andrés recibe una subvención de 4.000 euros para ayudar al peregrino en el camino de Santiago. Se trata de una ayuda de la Consejería de Fomento que permitirá respaldar la importante labor que desde hace cuatro años desempeña la Agrupación de Protección Civil, cuyos voluntarios y voluntarias realizan labores preventivas en el tramo que discurre por el municipio. ¿Las cabezadas? León prepara las tradicionales cabezadas. El tradicional duelo de las cabezadas se celebrará este domingo 5 de mayo. El cabildo de San Isidoro y el Ayuntamiento de León discutirán sobre si la ofrenda que el pueblo hace cada año es foro u oferta obligatoria o voluntaria. ¿Hasta aquí las noticias? ¿El tiempo? En el transcurso de la jornada cielos despejados, ambiente soleado y temperaturas entre 12 y 16 grados. En la noche cielos claros y temperaturas bajas que oscilarán entre 2 grados y 6 grados. Vientos flojos del norte con velocidades de hasta 20 kilómetros hora. En este momento 12 grados. ¿Qué celebramos hoy, Miguel? Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. ¿Y la efeméride? Pues tal día como hoy, hace 525 años, en 1494, Colón descubre la isla de Jamaica a la que llama Santiago. Atraca en la bahía a la que bautiza Santa Gloria por lo espectacular de la vista del lugar. Ole, ole. Bueno, pues hoy tenemos a Mario Delgado con la guitarra, tenemos a Patricia Costilla, tendremos por teléfono a Pecado y a Deseo. Tendremos al actor de doblaje, Eduardo Gutiérrez y mucho más. ¿Recuerda todo lo que te enseñé? Oscar. ¿Sí? León nos espera. Somos cazurrines. Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Es viernes, es fin de semana y toca divertirse. Por ejemplo, esta noche te puedes ir al concierto de Zabrisky en el Gran Café. Las entradas cuestan 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Hoy viernes, exposición maqueta ferroviaria más conferencia en espacio vías de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Continúa el primer festival internacional Nuevo Circo Teatro en el municipio de Villaquilambre y en todos sus pueblos se están desarrollando un montón de actividades alrededor del circo. Muy interesantes todas ellas entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Busca ese circo que lo vas a encontrar. ¿Qué te gusta el queso? Pues vete a Astorga, Plaza Eduardo de Castro, hoy de 11 a 3 y de 5 a 8, una feria titulada Salón Más Queso. ¿Qué lo tuyo es el chorizo? Pues te puedes ir a la bañeza a la Plaza Mayor, octava feria del chorizo, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Más cosas, una charla de literatura, presentación del libro Nostalgias de Haití con Eddie de Orleans en el Ateneo Varillas a partir de las 8 de la tarde. Más cosas, gala de inauguración del Festival de Cine Reino de León, hoy en el Teatro San Francisco a partir de las 8 de la tarde. Más cosas, concierto de Zabris que ya te lo dije hoy en el Gran Café. Mañana Arizona Baby en Ponferrada en la sala Tararí a las 11 y media, precio 18 euros en taquilla 15 euros anticipada. Y mañana sábado estará Mónica Duna en concierto aquí en León en el pub Knox a partir de las 11 y media de la noche. Y en el Gran Café mañana sábado en concierto Immaculate Fools 9 y media, precio 20 euros en taquilla 18 euros anticipada. Bueno, pues lo que te he dicho ahora, primero Álvaro Fernández, nuestro psicólogo, nuestra sección viaja al centro de nuestro cerebro. Después tendremos siempre libre hoy con nuestra Prudencia, que está aquí ya. Prudencia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Oscar. Nos han dejado hoy un poco solitos. Ya, estamos un poco solos, pero da igual. Usamos la bomba, da igual. Feliz viernes. Anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Apúntate al viaje de tu vida. Crucero por Emiratos Árabes conociendo Dubái, Abu Dhabi, Oman y Muscat por 1.840 euros con salida desde León el 1 de febrero. Incluye vuelo a Dubái, camarote doble, régimen de todo incluido, uso de todas las instalaciones del barco, animación, excursiones, propinas, tasas y seguro de viaje. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alferez Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Vamos, vamos, muchachos. Aquí estamos, aquí estamos, Mayday, Mayday. Que las chicas son enfrente. Eso era del Día de la Bestia. Está Ramona, que no es aquí. Y vuelve a llamar otra vez. Que si está la Manola, que no, que las putas son enfrente. Siempre suele pasar. Bueno, estamos en viaje al centro de nuestro cerebro con Viajes Nautalia con nuestro psicólogo Álvaro Fernández. Viajes Nautalia en Alferez Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Kevin nos ha sentado a hablar del estrés y de los nervios. Que yo a veces soy muy nervioso y me ha venido muy bien esta semana y todo lo que nos has contado, muchacho. Todos esos trucos para desestresar. Que hoy vamos, si te parece, a repasar, ¿no? Para quien no nos haya escuchado. Sí, vamos a hacer un repasito. Pero yo antes que nada, fíjate, no quiero infravalorar el estrés. De hecho, a mí me gusta en ciertos momentos estar con ese power. Me levanto por la mañana y fíjate, si no fuera porque nos entra cortisol y es una mala sensación, ¿no? Entra cortisol y no nos levantaríamos de la cama. De hecho, para desprezarte necesitas como una pequeña entrada de hormonas a poca adrenalina, salvo que tengas algo muy, yo qué sé, que viene un oso y de repente te desata la cama. Que eso ya no sucede. Que te despierte el teléfono, por ejemplo, sonando. Que te puede asustar un poco, ¿no? Pero siempre entra cortisol y por eso no nos gustan esos despertares, ¿no? Porque esa hormona no es nada agradable para nuestro cerebro y tendemos a rechazarla. Sin embargo, tengo que decir, por ejemplo, que cuando en un examen, yo a veces digo, Madre mía, si no fuera porque estoy aquí con ganas de hacer el examen con caña, estaría medio dormido. Y sería algo contraproducente del todo porque no me ayudaría. Y sin embargo, ese pequeño estrés te ayuda a esos pequeños nervios. Salzar a un escenario. Eso es, cuando alguien salta a una obra de teatro, cuando entramos en escena, ¿no? Aquí en la radio. Aquí en la radio, cuando se abre el micro y tenemos, pum, de repente, a hablar, que se organice toda la información que tenemos en el coco, todo lo que tenemos en los apuntes, todo lo que tenemos en pantalla, y empezar a hablar y a argumentar y a decir cosas y que salga todo adelante, ¿no? O sea, que no hay que aspirar a tener una vida ahí en plan... Estaríamos muertos, estaríamos en coma. O sea, si no tuviésemos hormonas del estrés, estaríamos literalmente muertos. Mira, vamos a ver un experimento que se hizo con enfermos, ¿eh? Desde aquí un saludo a todos los que nos escuchan desde los hospitales y residencias. Fíjate lo importante que es tener unas vistas u otras de cara a una recuperación de un posoperatorio. A principios de la década de los 80, en la revista Science, se publicó un artículo interesante. Unos médicos siguieron a unos pacientes durante su postoperatorio y observaron una cosa. Los pacientes que estaban en una de las habitaciones cuya ventana daba a una pared de ladrillos donde se veía el edificio de enfrente, se recuperaban más lentamente que otros pacientes que estaban en las habitaciones conjuntas, desde donde se veía la copa de los árboles de un jardín que había enfrente del hospital. A mí me la pone con vistas al parque. Fíjate lo que es las bajadas o el control de los niveles de estrés mediante un proceso que es natural. El que el ser humano se encuentre viendo naturaleza o viendo una pared que hace que, en cierto modo, esté más estresado, esté más constreñido, en cierto modo, más deprimido. Porque una ventana con vistas a un muro, pues parece que como que... O estas viviendas de gente que vive hacia patios interiores que tienen que encender la luz todo el día. Exacto, eso produce lo mismo, lo mismo que en las oficinas. Por eso ahora en las oficinas se entiende a generar y a crear y a construir espacios más naturales porque en cierto modo eso mismo producimos más y estamos menos estresados. Los entornos naturales son menos estresantes, tanto por la contaminación acústica. Esto aquí parece que llega nuevo, pero la pollution en Estados Unidos hace que lo llevan trabajando años y años, sobre todo en los entornos de trabajo. Aparte de todos estos consejos que hemos venido dando esta semana, ¿no? Hay que partir de la base. O sea, no te estreses y no hace falta buscar antiestresantes, ¿no? Sí que hay maneras y conductas y estrategias y técnicas para nosotros. Desde el entrenamiento en conciencia plena, ese mindfulness que está tan de moda... ¿Y eso qué es? A ver, explícalo. Pues procurar estar en el momento presente, con nuestra consciencia en cada momento de cada cosa que hacemos. Esto es difícil y se debe de entrenar, ¿eh? No es fácil, en consulta, es lo que se trata. De entrenarlo mientras tengas de relajación, de imaginación. Porque siempre vivimos en el ayer o en el mañana, pero... Sobre todo en el mañana, ¿no? O en el medio minuto más adelante de, tengo que hacer esto. Que me va a llamar no sé quién y tengo que tenerle este informe o este asunto acabado. Esto, esto, lo otro. O son las cinco y no he de buscar a los niños y estoy aquí en la compra, en la cola... Y se puede aprender a hacer eso. Se puede aprender, se puede aprender. Lleva tiempo y se debe de entrenar por periodos largos de tiempo. No vale. Esto no es una pastilla, ¿eh? Hay que recordarlo. Es tu propio cerebro enfrentándose contra el peor enemigo. Tu propio cerebro. O sea, en esa tesitura estamos, ¿de acuerdo? Al final la palabra mágica era oxitocina. La oxitocina, pero no solo esa. Porque sí que es verdad que muchos estudios se han centrado en varias hormonas como la oxitocina. Pero luego hay otra serie de neurotransmisores que detrás de la oxitocina vienen. Y que incluso podemos generar de manera autónoma, como puede ser la risa, ¿no? Que la risa debe ser generada por procesos serotoninérgicos, que es esa misma neurotransmisor que influye, por ejemplo, en los procesos de que nos mordamos las uñas. Fíjate, la falta de serotonina o una disregulación o una absorción muy rápida en los espacios sinápticos hace que nos mordamos las uñas y, sin embargo, la risa aumenta esa serotonina, por ejemplo. Un día que no nos reímos es un día perdido, que decía Groucho más. Vamos, eso y qué frase también, también puesta y tan acertada. Bueno, hay que reírse, hombre. Hay gente por ahí con cara de ajo todo el día. Bueno, si es que es verdad que hay más cerebros más predispuestos al humor y ya hablaremos aquí un humor porque estoy detrás de ello. Estoy buscando estudios acerca de la transgresión y el humor, ¿no? Pero ya los traeremos aquí más adelante. Qué bueno. Bueno, pues semana más que interesante para hablar del estrés. Hemos dado, bueno, pues lo hemos definido. Hemos dicho más o menos lo que se puede hacer para evitarlo, contraatacarlo. Nos queda claro que es necesario, que si no es por él el ser humano no estaría aquí, o sea que hay que tener un poquito de estrés. Y con eso nos quedamos. Para el poquito que nos quede, pues nos vamos a viajes Nautalia y esos viajes con salida de este león a Jerusalén, Petra, a Uzbekistán, Tailandia, Egipto y muchos más. Alferes Provisional número 1 y Alcázar de Toledo número 12. Bueno, muchachos, pues nada más. Pues esto han sido las noticias. Adiós, adiós. Adiós. Un leonés no se va, se marcha. Si gesticula a muchos, que hace muchos esparapanes. Y nunca te va a decir que no. En tal caso te dirá así, por los cojones. Somos cazurrines. Mármoles Armando Aldecturriaga trabaja la piedra, el granito y el mármol con la última tecnología y con décadas de experiencia. Estamos especializados en la fabricación de arte funerario, escudos, decoración de jardines, revestimientos, cocinas, encimeras y baños. Nada igual a la belleza del mármol y del granito bien trabajado. Y nadie mejor que Armando Aldecturriaga para darle forma y vida. Te esperamos en nuestra exposición en Juan Madrado 14. Teléfono 987-03-9756. Mármoles Armando Aldecturriaga, el arte que decora y permanece. Los prestigiosos colchones per la salud es solo una nueva tienda de Sarayogar. Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo. Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea. Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas. Y también camas articuladas. Colchones para toda la familia. Sarayogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana, junto a Saray Cortinas. Brindemos por nuestros maridos y por nuestros novios. Y porque no se encuentren nunca. Somos cazurriles. Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. ¿Pero qué nos ha pasado hoy? Este viernes de pasión hemos ido teniendo una baja tras otra desde que amanecíamos. Íbamos a ser un montón y al final te has quedado ahí sola ante el peligro, prudencia. Patricia Costilla, buenos días de nuevo. Buenos días, Óscar. ¿Qué nos ha pasado? Pues no lo sé, no lo sé. Te lo digo de verdad. Esto es un viernes un poco raro, pero bueno, da igual. No importa. Pero fíjate lo que es la técnica, gracias a los satélites y a los marcianos, tenemos a Deseo por la línea número uno. Anaíta, buenos días. Hola, 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 buenos días. Y gracias también a la magia de la radio, tenemos en otro punto de nuestra geografía, a Pecado, María González, buenos días. Buenos días. Hoy, 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 chicas, de verdad, no sé, no sé. Qué lejos estamos, las tres en un punto. Sí, pero a la vez que cerca, porque somos un trío estupendo, así que aquí, chicas, conmigo, ¿eh? Anaíta, ¿dónde...? Estamos en alma, en cuerpo no estamos, pero estamos en alma. Ahí, ahí. Vamos a ir primero con Anaíta. A ver, Deseo, ¿dónde estás en este momento? Pues yo no sé, estoy volviendo, estoy que me he escapado unos días, porque hoy tenemos vuelo. Sí. Se entrecorta todo, Ana. Es que está pasando Pueyes porque está viniendo de Madrid, claro, está ahí por el Guadarrama o por ahí, ¿no? Está, está un poco lejos. Se te corta ahí. Bueno, Deseo, intentaremos recuperar la línea. Te mandamos un beso muy fuerte, todo el equipo de Café Radio Cabaret, de Radio Marca León. Y nos vemos pronto. Un beso, Ana. Un beso. Un beso. La hemos perdido. Sí, la hemos perdido. Eso que tiene el deseo, el deseo se firme. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. A veces se pierde, pero luego se vuelve a encontrar. Sin embargo, el pecado, el pecado se mantiene. El pecado siempre está ahí, siempre existe el pecado, ¿verdad? Él pasó ya pecado por la mañana, ¿se te pegaron las sábanas? Sí, pequé mucho ayer. ¿Para qué lo vamos a negar? Es que, claro, tienes que venirte desde Cimanes de Tejar, cogerte un autobús que sale, me parece que a las 7 de la mañana. A las 7 y cuarto, es que eso es infrahumano, no puede ser. No, no, no. Señores conductores, tienen que pasar más por Cimanes. Por favor, por favor, empresas de autobuses. Sí, sí. Ya os vale, hostia. Bueno, a ver, pecado, tú eres madre, también tienes madre, el domingo es el Día de la Madre. Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues nada, que yo, para mí el Día de la Madre, yo solo digo a las niñas, que para mí el Día de la Madre es todos los días. Eso de portarse bien y todo. Eso es. Ayudar a mamá, ella ya es un poco mayor y es muy responsable, pero bueno, a veces, pues oye, ya se sabe. A veces tu hija hace de tu madre. Sí, sí, a veces es mi mamá. No llegues muy tarde, ¿bebiste? ¿Bebiste ayer, mamá? Te bajo la persiana. Oye, María, no es el tema ese, te estás desviando. No, hombre, es verdad, pero ella ya sabe. ¿Y la Lola? Si tampoco saldrá de fiesta conmigo. ¿Dónde está hoy la Lola, en la Robla? Pues Lola está en el cole, sí, con sus cinco añitos está en el cole, con sus amiguitos y pasándoselo bien. Ni sabe lo que es el Día de la Madre, ni para ella, mamá... No, no, es muy sencillo. Los niños a esa edad, su madre la necesitan a diario y a todas horas. A mí Lola me dice que va a estar conmigo siempre, jamás, por siempre, jamás. Y digo, ven, vuélvemelo a repetir, que te voy a grabar con el móvil y cuando tengas 14 o 15 años te lo voy a poner para que recuerdes que no ibas a salir de esta casa en tu vida. Sí, sí, bueno, cosas de crías que lo que quieren es estar con la madre todo el día, vamos, todo el día. ¿Y te ha hecho algún dibujito o algo? Lo harán, supongo que hoy, supongo que hoy sí lo harán, porque, claro, otra cosa que la pobre dice, te voy a comprar algo, digo, ay, mi niña, con cinco años. Pero bueno, lo intentan, sí, hombre, tienen esa ilusión, pero bueno, que tampoco, con esa edad tampoco son muy conscientes. Y estuvo aquí en la radio, se portó muy bien, también estuvo la hija de María. La tuya ya tiene 11, ¿no, María? Sí, va a ser 12 ya dentro de poquito. Es una señorita. Es una mini mujer. Sí, 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 sí. Bueno, pues enhorabuena a las dos por ser tan mamás, tan buenas madres. Aquí también tenemos un papá que no quiere hablar. Tenemos un papá que no quiere hablar, pero... Hola. Hay papá. Darío, ¿qué le pica, Darío? Darío. Eh, mira, tan reclamado. Buenos días, Darío. Buenos días. Tú también tienes madre, ¿no? Sí, hombre, sí, madre sí tengo. Por cierto, un saludo y que la quiero muchísimo. Eso es, ¿cómo se llama tu mamá? Maite. Para Maite, para la señora Maite, un beso muy fuerte. Y para mí, entonces, ya, si nos ponemos, ¿no? Sí. Ahí mi Marisa Osa, mi mamá, también querida del alma, que es lo mejor que tenemos. Es lo mejor. De todas maneras, yo ya la tengo... Oye, me voy a acelar y yo para la mía, yo para la mía. Yo ya no lo tengo y es muy complicado. Y como yo, supongo que hay muchísima gente que ya no tienen a las mamás. Y es lo que le intento inculcar a la mía, que disfruten todo lo que puedan de... De una madre, porque luego da mucha pena cuando no están. Hacen mucha falta, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nuestro homenaje aquí en esta sección, siempre libre a todas las madres. Gracias, pecado. Un beso muy fuerte. Nos vemos. María González. Un besito, María, mi niña. Mi niña, mi niña. Muchos besos. Oye, venís, venís a carrito. Sí, sí, lo pensaremos. Luego tenemos a Eduardo Gutiérrez. ¿Te quedas para entrevistarle conmigo? Sí, por supuesto. Me quedo aquí, en tu avión. Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Bueno, pues durante toda esta semana hemos hecho un especial aquí en la sección Siempre Libre a Mario J. Delgado, un músico de León, fundador de la banda Formans Driveway. Buenos días otra vez. Muy buenos días. Que no nos ha fallado aquí siempre a bordo de nuestro vuelo. Te hemos atendido bien, ¿no? Estupendo. Primera clase. Estoy empadronado ya aquí también. Oye, que fíjate que no te conocía y toda esta semana hablando contigo y tal, pues me ha resultado bastante interesante. Creo que eres un tipo con el que se puede contar. De hecho, muchas bandas ya lo hacen, ¿verdad? Y bueno, pues hoy también te has venido con tu guitarra. ¿Listo es? En español. Bueno, cuando hacéis versiones, sí, sí que hacéis, ¿no? Es una buena pregunta, es así. Sí. Sí, con la banda de versiones hay un rango un poco más hacia otro lado, un poco más. Llevan de los planetas, de Dorian, de Betus Tamorla, cosas. Entonces yo ahora voy a hacer un festival o quiero hacer, y pienso, pues para según qué público, cojo a Formans. Esto es O Punch Out, que es el grupo de versiones. También tenemos Facebook de Punch Out, bueno, está en el Facebook, tanto entrando en la página con Formans o lo otro, vais a dar conmigo, ¿no? Va a haber manera de escapar. Muy bien, pues te has traído la guitarra, ¿qué nos vas a hacer hoy? Hoy es Golden Girl, este es el tema que cierra el EP de Formans Driveway. Es el que se ha grabado de alguna manera, como lo vamos a hacer hoy, con voz y con guitarra, para dar ya la puntilla al EP. ¿Qué haces para escribir? ¿Te encierras tú solo? ¿Te salen las canciones mejor cuando mejor estás o cuando peor estás? Siempre se dice eso, ¿no? De cuando estás mal. Cuando estás mal no hay manera de que salga algo. Mira Antonio Vega o Los Secretos, ¿qué les pasaría a esos hombres? Estoy seguro que tienes que estar en condiciones medianamente óptimas para poder reflexionar un poco sobre lo que estás mal y lo que se escribe ahí. Cuando estás mal no tienes ganas de tocar ni de hacer absolutamente nada. Tenéis bajones los músicos, ¿eh? Sí, bueno. Hay pájaras. Sí, sí, yo creo que toda la depresión puede ser una constante. Pero si no, no sé. Es una antena esto. Bueno, qué maravilla. Vamos a escuchar aquí en directo. Siempre un lujo para nuestros pasajeros, nuestros oyentes aquí de Radio Marca en el 100.6. Escuchar música en directo y hoy va a ser de la buena. Así que escuchamos a Mario J. Delgado con Golden Girl. ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy bueno, ¿no? Ostras, muchas gracias. Vamos, que si no se te oye hablar en español, parecería una canción hecha allí mismo. Yo creo que he ido a peor con lo del inglés. De hecho, estuve viviendo en Londres y creo que volví peor todavía. Yo viví cuatro meses en Australia y es el peor sitio para ir a aprender inglés, porque claro, es que... Pero menudo sitio, ¿eh? Ya, pero macho, en vez de nine dicen non, o sea, no entiendes ni los números. Eso me pasó a mí, convivía directamente y trabajaba con galeses y escoceses y era ya la locura. ¿Pero esto qué es? Era la locura. Es como ir aquí, claro, a aprender español a un pueblo cerrado de Galicia o de Andalucía. Imagínate, frontera a Portugal. Y ya decir, yo pensé que sabía español, pero no, claro, no existe lo mismo. Bien, pues qué maravilla, qué maravilla de canciones. Ha sido un placer, tío, tenerte aquí y espero que te vaya muy bien con todos tus proyectos. Muchas gracias a ti por invitarme. Y nada, pues cuando tengas algo nuevo, conciertos, pues no los pasas, que los anunciaremos. Encantado. Muy bien, tío, pues muchísimas gracias por haber hecho esta semana más musical, más afable, con esa... ¿En Estados Unidos, tú que eres tan de country y tal, has estado en algún estado? No he llegado a Estados Unidos, me encantaría, me encantaría verlo. Claro, claro. Ahí por Nueva Orleans, por el sur, ¿no? ¿Por dónde te gustaría ir? Me encantaría cruzarlo, es la típica, ¿no? Es muy típica, pero sería muy chulo. Ver Texas, ver, pues eso, esto, Nueva Orleans, molaría muchísimo. Bueno, pues aquí le tenemos a León, gente muy potente, muy buena cantera, siempre muy buenos artistas en León y estamos viendo que viene gente con mucha fuerza, que ya, bueno, que viene gente que ya llevas 18 años, parece que empezaste allí. Bueno, muchachos, pues mucha suerte, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Si sigues cumpliendo años, acabarás muriéndote. Pues parad este programa que me bajo. Somos Cazurrines. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3 más 2, sofá, butaca, cheslong, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y... ¡Vualá! Salón nuevo, salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Parco Pablo 1038, trabajo del camino. Click Sofá, Click Sofá, te trae el sabías que. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. Muy buenas, Cazurrines. ¿Sabíais que las hormigas, a pesar de su diminuto tamaño, son grandes predadoras de todo tipo de animales y de todo tipo de tamaños? Las hormigas comunes tienen una vida aproximada de entre los 4 y los 12 años. Las hormigas se comunican a través de las sustancias que van desprendiendo por los recorridos que toman. Otra forma de comunicarse es a través de sus antenas, que según la forma con las que se rozan, pueden expresar distintos estados de alerta. El peso que pueden llegar a levantar es el equivalente a 50 veces su propio peso. Las hormigas tienen criados, es decir, pueden esclavizar a otras hormigas para que trabajen para ellas en la colonia, ya sean de otras especies o de otras colonias vecinas. Hay determinadas especies de hormigas que utilizan a sus hormigas obreras como barrera de entrada a la colonia. Utilizan su cabeza para tapar herméticamente la entrada de la madriguera para evitar que pasen intrusos. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixofa, en Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. Aquí tiene la cuenta, señor Chamorro. Pagar la cuenta. Qué costumbre más absurda. Somos Cazurrines. Tejados Pertejo. Más fuertes que nunca. En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas. En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto. Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas amueblamos toda clase de espacios únicos. Financiación personalizada. Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76. Teléfono 987 17 13 27. Yanda Interiorismo. Decoramos tus ideas con mucha magia. ¿Cuánto creen que podrán resistir los oyentes? Media hora, quizá 45 minutos. ¿Quién pilota este programa? Óscar Chamorro, así que no hay por qué alarmarse. Somos Cazurrines. En Autoescuela Monte Carlo puedes obtener los permisos de turismo, motocicleta, ciclomotor, camión, autobús, tráiler, obtención del CAP y también el título ADR de mercancías peligrosas. Pistas propias y modernos métodos didácticos con calidad ISO 9001 y profesores especializados. En este vuelo nos acompaña alguien que tras un micrófono ha dado vida con su voz a un sinfín de personajes televisivos y cinematográficos. Poco a poco, gracias a Autoscuela Monte Carlo, en la calle Lancia 26 van pasando todos los grandes actores y actrices de doblaje de este país. Uno de los mejores en este oficio. Hoy tenemos a Eduardo Gutiérrez. Muy buenos días, Guti. Hola, buenos días. Te llaman más Guti tus alumnos, ¿no? Sí, todo el mundo me llama Guti. Bueno, te presento a Patricia Costilla. Buenos días, Patricia. Buenos días, Eduardo. Hola, Patricia. Bueno, tú comenzabas en el año 1987, si no me equivoco, y tu primera frase en una película fue ¡Rápido por las escaleras! Sí, eso como lo sabes. Bueno, lo he contado alguna vez a mis alumnos. Es que hay que tener ojos en todo el sitio. ¡Anecdota! ¿Y cómo fue eso, Eduardo? Pues fue caótico, porque el director que me conocía, claro, me colocó la frase, era una frase en off, en el segundo tres, y entonces yo veía cómo pasaba la pantalla, segundo tres, segundo cuatro, segundo cinco, y en el segundo seis, es como que mi cerebro ya lo computó, y dije, lo tengo que decir. Y entonces pegué un alarido y grité, ¡Rápido por las escaleras! El director a mí, muy sigiloso, me dijo, muy bien, el día que lo hagas en su sitio, va a ser la leche. ¡Quedará perfecto! Sin embargo, tu primer papel, el más relevante, fue en la ley de Los Ángeles. ¿Hacías de abogado ahí entre todas las mujeres? ¡Madre mía! Sí, 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 era Jonathan Rawlings, un abogado nuevo que llegaba al bufete, y bastante especial en sus métodos de llevar los casos, pero bueno, fue muy interesante, muy interesante. Bueno, la voz corporativa de este programa es Ramón Langa, y tú estuviste en la jungla de Cristal 1, eras Argay, ese chico negro que se queda en el taxi ahí justo debajo del edificio, ¿verdad? ¡Exacto! Es que decía, si haces cómo pasa la noche buena, yo no me pierdo el año nuevo. Es verdad, es verdad. ¡Madre mía! Bueno, vamos a ir ya con... Y luego cogí el relevo de las junglas, a partir de la 3 las dirigí yo. ¡Ah, sí, también! ¡Anda! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, porque claro, una cosa es ser actor de doblaje, otra cosa es director de doblaje, ajustador, pero a ti lo que te gusta más ser actor, ¿no? Sí, 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 sí. Lo de director lo hago por accidente, porque un día me lo ofrecieron, lo hice y se pensaron que lo hice bien. No, hombre, lo harías bien, lo harías bien. Bueno, hasta hoy estoy haciéndolo. Hombre, y yo haría treinta y pico años, fíjate. Bueno, vamos ya con personajes más conocidos. Por ejemplo, eres Dobby en Harry Potter, ni más ni menos. ¡Harry Potter! Vamos a escucharte, vamos a escucharte un poquito. ¡Harry Potter! ¡Qué extraordinario honor! ¡Qué extraordinario honor! ¡Madre mía, qué voz más difícil! Por favor, hazlo, hazlo ahora mismo. A ver si soy capaz de hacerlo ahora. A ver. ¡Harry Potter! ¡Qué extraordinario honor! ¡Ah, pues sí! ¡Sí, sí, sí, te salió, te salió! Es que es complicado, ¿eh? Hace mucho tiempo. Sí, sí, es complicado. Sin embargo... Esto fue muy curioso, ¿eh? Porque esto fue por pruebas. Yo dirigía la película y pidieron pruebas para el personaje. Yo puse a dos personas que consideraba que eran los ideales. Y como había que hacer una tercera, dije, bueno, pues hago yo una tercera, que no saldré. Y curiosamente me eligieron a mí porque decían que dijo el supervisor... Que fumabas. Sí, que tenía voz de tabaco. Eso, ¿eh? Madre mía, voz de tabaco. ¿Qué es eso, voz de tabaco? Pues que carraspea un poquito al final. Sí, que no era el agudo limpio, era un agudo como rasposo. Sí, sí. Eso, eso. Y ya se parece más al original porque esta gente lo que tiene que hacer es imitar lo más posible al original. Claro, al personaje al original. Efectivamente. Bueno, vamos con otro emblemático, padre de familia, una serie maravillosa. Ahí la familia Griffin. Especial. Ni más ni menos que Stewie. Ahí le tenemos. ¡Loi, socorro! Me he tomado un bote de píldoras que parecían caramelos y ahora estoy fatal. Y ahora estoy fatal. Menudo personaje te ha tocado. Menudo personaje. Madre mía. Qué elemento. Sí, nunca imaginé que este personaje tuviese esa repercusión, ¿eh? Porque, de hecho, al principio salía cada dos o tres capítulos. O sea, no hablaba en todos los capítulos. Sí, es verdad que era que no hablaba, pero luego, hijo mío, lo dio todo. Porque vamos, entre eso, las armas y todo lo que manejaba el niño, agüita. Vamos. Y la máquina de viajar en el tiempo. También, es verdad. ¿Cuántas temporadas de padre de familia? Pues acabo de terminar la 18. Madre mía. ¡Jolines! Son temporadas. Nada, eres un crío, 18 añines. No es nada. Estás siendo un chaval. Tenía pelo cuando empecé. Oye, hay otro personaje que yo no ubico. Vamos a escucharlo. Creo que es Roger, pero ahora nos dice. Espera, a ver. Me he sufrido muchísimos atropellos hasta conseguir esta oportunidad. Así que ahora no la desaprovecharé. ¿Quién era este personaje, Eduardo? Uy, no me suena. ¿No te suena? No, sé que soy yo, pero no sé. Eres tú, pero sé. Bueno, buscando a Nemo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujas grandes y pequeñas! ¡Mira cuántas burbujas! ¡Yo salvaré! ¡Burbujas! Burbujas. Eres el padre de Nemo, ¿no? No, era uno de los pececitos del acuario, el amarillo. Eso, el amarillo. Sí, sí, sí. Y estaba drogado con las burbujas. O sea que de dibujos has hecho... Bueno, también estoy viendo que lo de padre de familia, que son los dibujos un poco diferentes, tipo Simpson. Y bueno, entraste en Disney ahí con Nemo. Está muy bien. Está bien, porque es otra manera de hacer los personajes, los dibujos animados. Estuve un bastante tiempo, unos años en Disney, que hacía bastantes. Hice Tarzán, Bichos, Zafarrancho en el Rancho... ¡Holín! Hice bastantes pelis de Disney, Mulán 2... ¡Anda! Fíjate. Sí, sí, sí. Y unas cuantas. Mira, aquí vamos a escuchar tres personajes seguidos que he encontrado, sobre todo el último que haces así un acento francés. Me encanta y nos dices de dónde viene. Hay actividad paranormal para dar y tomar, pero no sé por qué. El señor hombre de plástico disparó a gallumbos sanguinolentos, mientras gallumbos lo asfixiaba. Capitán François Dibonet, in der Pol francesa, he dedicado diez años de mi vida a derribar su imperio criminal, Madame Magouche, su reino de terror se finit. Su reino de terror se finit. Su reino de terror se finit. Ese, yo creo que ese era Roger, ese último. Ese sí que era Roger, sí, sí, sí. Sí, y el otro, el anterior, era Masuka, de la serie Dexter. Bueno, también hiciste toda la serie del Príncipe Valiente, ¿no? Sí. Fíjate. El Príncipe Valiente, que ya fue una preciosidad. Además, hay otra anécdota, porque yo en esa serie, era la primera serie que iba a dirigir. Y un día antes de empezar el doblaje, me caí por las escaleras del estudio. ¡Hala! Y me hice un esguince que me escallaron hasta la rodilla. Y entonces me fui a mi casa llorando, pensando que había perdido la oportunidad de mi vida de dirigir una serie. Y cuando llegué a mi casa y me tranquilicé, dije, vamos a ver, hay una solución. A partir de mañana voy a trabajar en taxi, que me recoja en la puerta de mi casa y me lleve hasta el estudio. Me gastaba todo lo que ganaba en los primeros capítulos, me lo gastaba en taxi. En el taxi. Pero yo empecé la serie. ¡Qué bueno! Es que él empezó ya con 26 años, en esto se suele empezar ya prácticamente desde niño. Él ya hacía teatro, pero bueno. Claro, de todas maneras, todo lo que ha hecho es que es un carrerón. Vamos, es bastante doblaje. No, no, es muy potente. Y ahora en dirección y todo, muy bien. Bueno, Owen Wilson, que lo hace Luis Posada, que fue maestro mío en Pólvore, en Barcelona. Pero también lo hiciste, ¿no? ¿En qué película le doblaste a Owen Wilson? En Armagedón. ¡Anda, me encanta esa película! Era el vaquero. El vaquero rubio. El otro viernes tuvimos a Claudio Serrano, que es Ben Affle, en Armagedón y en Perjalbo. Vamos a escucharte haciendo de Owen Wilson. Esto es histórico. Dios, esta es una auténtica misión de héroes. Por supuesto que... Ay, qué bonito, qué bonito. Sí, muy bonito, pero acabaron todos muertos. Vamos, precioso. ¿Cómo, cómo? ¿Qué vocecita de niño tenía ahí yo? Jovencito. Bueno, ¿tú qué vives, en Madrid o en Barcelona? ¿Dónde trabajas más? Yo en Madrid. Ah, en Madrid, de la Escuela de Madrid. Bueno, hay una cosa que hacía bastantes cosas en Barcelona, iba y venía. Pero ahora mismo casi todo lo estén. Bueno, ahora ya lo hemos hablado muchos viernes aquí, ya cada uno vais, grabáis lo vuestro, ya pocas veces coincidís en el atril, ¿verdad? Sí, es verdad. Y bueno, ¿tú eso cómo lo ves? ¿Se va más rápido, eso sí? Sí, es más rápido, pero a mí no me gusta. O sea, ya me he tenido que adaptar al sistema, pero no me gusta donde estén dos personas hablando entre sí, con las réplicas que nos damos unos a otros, enriquece mucho. De hecho, cuando yo dirijo, normalmente si tengo personaje, suelo dejar lo mío, aunque me lo pongan en banda, suelo dejarlo para hacerlo con el otro actor que esté conmigo en el atril, para que nos hablemos uno al otro. Yo creo que así es mucho más fácil entrar en el personaje o vivirlo, por lo menos disfrutarlo. Claro. Sí, se pierde todo, al final acabamos solos todos. Es horrible esto. Hombre, lo hace muy bien porque esto es muy técnico y la gente sabe muy bien. Sí, pero toda la técnica y toda la tecnología que nos rodea al final es para estar solos. Es así, es así de triste. Es verdad. Eso es una pena. Y hay actores que llevan muchos años, que llevan más que yo, que me lo dicen continuamente. Ay, ¿qué es esto? De hacerlo en banda, de verdad, que es una frialdad. Y sí. Claro. Y que hay que expresar sentimientos, hay que llorar, hay que reír. Este hombre, tú tenías, si me permites contarlo, a tu madre en una operación y ese mismo día tuviste que ir a hacer un doblaje que nada tenía que ver con lo que estabas viviendo, ¿no? Efectivamente, que era un locutor de radio que contaba chistes para animar a unos enfermos. Madre mía. Fíjate. Y ponte tú ahí a contar chistes y a reírte cuando están operando a tu madre. Claro. Es que esto es así. Bueno, lo bueno que tiene también es que por la mañana eres un personaje, por la tarde eres otro. O sea que... Eso sí. Sí, que le permite jugar y vivir una doble vida muy divertida. Sin perderse, sin perderse. Claro, claro, Eduardo, por Dios, sin perderse. Aunque a veces te tortura y dices, hey, cuidado, que yo soy Eduardo, no tengo que volverme loco. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Ha sido un lujazo tenerte, Eduardo Gutiérrez, un gran actor de doblaje. Muy buenos días. Te seguiremos los pasos. Un abrazo muy fuerte. Besos. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, amigo. Buenos días. Adiós. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Ferecor, el bar, en Avenida Padre Isla, 130. Gastronomía, cultura y deporte. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Ferecor, el bar. Gastronomía, cultura y deporte. Les ofrece la información deportiva. Este avión dispone de sillón bol y de camas squash para disfrutar del mejor deporte sin riesgo alguno. ¿Quieren jugar? En seguida, la una en punto, nos iremos ahí a Ferecor, el bar, a la Avenida Padre Isla, número 130. Gastronomía, cultura y deporte. Es que cada día nos trae la información deportiva. Hoy con Michael Rodríguez Blanco. Tenemos dos minutos. Michael, buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Bien, con ilusión. Bueno, con ilusión. Así que hay que enfrentar el fin de semana. La verdad es que se la juegan muchos los equipos de día. Mañana sábado. Mañana sábado. Va a ser una tarde muy, muy, muy importante. Primero a las cinco y media, que ha jugado la de Mar en Cangas. Es la primera de las últimas cuatro finales que le quedan al equipo. Así nos lo ha dicho Diego Dorado, el entrenador de la de Mar, con ese objetivo de estar en plaza europea. La jornada puede ser propicia si la de Mar consigue la victoria ante un Cangas, que recordamos, se está jugando la permanencia. No le va a poner nada fácil, eso está claro, porque el Granollers juega contra el Barça. Lo lógico es que el Barça gane y si la de Mar gana, pues podría sumar esa posición sobre Granollers y estar en el puesto europeo de cara a la próxima temporada. Va a estar complicado el partido porque ya tengo que Cangas se juega mucho y además en su pista hay un duro, hay ambiente, va a ser un partido duro, duro. A cara de perro. Efectivamente, tal cual. Y nada más que acaba la de Mar con la cultural a las siete de la tarde, en el estadio Reino de León del Deportivo Fabril, más allá de todo lo que ha sucedido esta semana con lo de la propiedad y Aspair y demás, ya con la tranquilidad. Y centrados en lo deportivo y en el partido que es fundamental para la cultural, es ganar o ganar. Aunque bueno, esto lo venimos diciendo semanas y semanas y semanas y semanas. Y al final nos están dando muchas oportunidades, ¿verdad? Pero bueno, la de mañana sí que parece la última oportunidad para reengancharse. O mañana o nunca. Y las entradas además a buen precio, no hay que llenar el estadio. Sí, sí, sí. Se mantiene hasta hoy un euro para los abonados. Así que bueno, seguramente haya muy buen ambiente y ganar. La cultural adelanta el partido al sábado para intentar ganar y meter presión a los rivales. A ver si sucede así, que consiga la victoria y así los rivales el domingo tengan que ganar también con la presión de haber sabido que la cultural ha ganado ya su partido. Muy bien, genial. Esta tarde de 7 a 8 tenemos la base de las estudias y de 1 a 3 directo Radio Marca. Gracias, Michael Rodríguez. Gracias, Adiós. Las 12 y 48 minutos. Japón compra la catedral y se la llevan piedra a piedra. Valladolid se apropia de nuestra identidad y continúa anulándonos. Niño del páramo encerrado en un frigorífico se come su propio pie. Somos cazurrines. The EFART es garantía de un buen tatuaje. Ven a Blacopio un Tattoo Studio. Trabajamos todos los estilos de forma artesana y artística. Te escuchamos y personalizamos tus ideas al detalle con una higiene estricta. Mejor puntuación en Google con la nota máxima entre más de 70 usuarios. Te esperamos en Blacopio un Tattoo Studio. Frente a la fachada del San Marcos. Calle Rodríguez del Valle 39. Teléfono 987-03-1829. Blacopio un Tattoo Studio. Te trae gatos pardos. Atención, no se preocupen por ese gato pardo que están viendo. Seguro que es que va a algún sitio. Probablemente les pondrá música. ¿Quieren bailar? Bienvenidos al sonido gatos pardos. Muy buenas, gatos de nuevo. ¿Qué tal estáis? Espero que genial, que estéis a tope, que estéis con las filas súper cargadas. Vamos a mover los pies, vamos a saltar, vamos a disfrutar. Empezamos con esta luna y su Take Me. Que nos hacía, vamos, nos ponía la mayor energía positiva en las venas. Bienvenidos al sonido gatos pardos. Otra de esas de la mitad de la década de los 90. Una versión de esas máquinas de, vaya, de un temazo que todo el mundo recordará. El countdown, en este caso de DJ Turururu. Nos ponía, vamos, los pelos de punta. Algo que teníamos en la década de los 90 eran los recopilatorios. Y siempre los escogías por las canciones que traían. Pero el problema venía porque tenías tantos en el mercado, tan diversificados y con tantos temazos que no sabías qué comprarte. Contadnos vosotros a través de nuestras redes sociales cuál fue vuestro recopilatorio favorito. Aquí os traemos una de esas canciones que no aparecían en cualquier recopilatorio. Solo en los que realmente merecían la pena y generalmente eran de un sello importante. Este company, a girl like you. Bienvenidos al sonido gatos pardos. El león cuando hace frío rasca. Cuando hace mucho viento, bufa. Y cuando nieva mucho, nieva a esgalla. Somos cazurrines. Atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina tradicional. Café Bar Restaurante Venta Lavadía cuenta con nueva dirección y con menús diarios y de fin de semana que incluyen un entrante. Primer y segundo plato por 11 euros entre semana y 14 euros los fines de semana. Además en Venta Lavadía, los fines de semana especial cachopo. Paletilla de lechazo y bacalao con pisto con productos de primerísima calidad. Y los viernes, riquísimo cocido completo con bebida, postre y café por 11 euros. Abrimos a partir de las 5 y media de la mañana de lunes a viernes. Y a partir de las 7 los sábados y domingos. Y tenemos la cocina abierta todo el día. Estamos en carretera Villarroañe 168. Polígono de Santa Olaja. Teléfono de reservas 987-910-357. Café Restaurante Venta Lavadía. Te trae el zampa. ¡Que te zampo! Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada porque lo tenemos todo contado. Gracias. Hola Cazurrines. Café Bar Restaurante Venta Lavadía en carretera Villarroañe 168 en el polígono de Santa Olaja. Te trae esta riquísima receta de salchichón dulce. Ponemos un cuarto de litro de agua en una cazuela y cuando empiece a hervir echamos un cuarto de kilo de azúcar. Dejando cocer unos 15 minutos hasta que se forme un almíbar espeso. A ese almíbar añadimos 350 gramos de dátiles enteros y sin hueso y los dejamos cocer hasta que se deshagan y queden como una mermelada. Añadimos dos copas de coñac, 300 gramos de nueces partidas a la mitad o en cuartos y peladas. Y a fuego lento envolvemos la pasta hasta que formemos una bola. Extendemos un paño sobre una superficie lisa y espolvoreamos sobre él azúcar glas. Ponemos la bola de pasta que se ha formado sobre el paño, la enrollamos con él y le damos una forma alargada, como la de un salchichón. Atamos los extremos con un hilo fuerte y los metemos al frigorífico durante dos horas hasta que la pasta esté dura. Cuando se haya endurecido desenvolvemos el salchichón dulce del paño y lo servimos cortado en rodajas. Y ahora nos vamos a la venta de la abadía y descubramos qué menú del día tienen preparado para hoy. Pues para hoy viernes 3 de mayo como todos los viernes, cocido completo por 11 euros. Los que no quieres cocido tienes dos entrantes para elegir, dos primeros, dos segundos, postre, pam, bebida, todo por 11 euros en la carretera Villarroaña 168 en el polígono de Santa Olaja. Y ya empieza el fin de semana con sus menús especiales de fin de semana, así que reserva en venta a la abadía. Disparad, me ahorraréis tirarme al bernesca. Somos cazurrines. ¡Ay! Ya hemos tocado tierra, Patricia. Hemos tocado tierra, Oscar, sí. ¡Ay, mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué nos tienes preparado, Patricia Costilla? Pues yo creo que lo mejor ahora mismo es dedicarle una a las mamás. Así que si queréis, procedo. Por favor, en directo. Adelante. Tan, tan. Ahí encima con musiquita y todo. ¡Qué maravilla! Mamá, just kill a man Put again, again he's hit Put my tiger, now he's dead Mamá, now the dance's begun And now you're gonna do, you're going away Mamá Uh, uh, uh And now you're going on You're just believing in everything tomorrow ¡Olé! Carry on, carry on Oh, ya van a dar la una en punto Patricia Costilla para todas las madres Muchísimas gracias Hasta el lunes Adiós